Muy buenas a todos, Uker quien les habla y bienvenidos a Kartpocalypse. Kartpocalypse, hoy nos toca enfrentarnos para poder entrar al club super ultra mega secreto. Así que tenemos que encontrar a Ruth y preguntarle qué es lo que sabe y cómo tenemos que hacer para entrar a ese super mega club. ¿Dónde está Ruth? En el patio está Ruth. La tenemos acá nomás. ¿Dónde está Ruth? ¿Cuál es Ruth? ¿La del medio? No, es la de acá abajo. Es la de acá abajo. Vamos con nuestra amiguita Ruth. Córrense, córrense. Ahí está. Ruth, Ruth, Ruth. ¿Cómo estás? Ya sabes cómo estoy. Bien, nada mal. ¿Qué haces? Nada, aquí sentada trabajando en mi mazo. Qué menudo lío te vas a meter, amiguita. Espera, ¿me estás hablando a mí? ¿Por qué no lo haría? Tú eres muy agradable. Pero Power Pets está prohibido. Yo no juego Power Pets. ¿Qué? ¿Qué? Me gustan los digibichos. Soy la única que juega, pero es que me gustan los bichos. Mientras lo disfrutes, es lo único que importa. Y en serio disfruto Power Pets. Oí de alguien que lo yo de alguien más que lo yo de ti. Que hay un club súper secreto de Power Pets. No se supone que... Tienes que decírmelo, por favor, te lo suplico. No tienes que hacerlo, pero me harías un gran favor. Está bien, pero me volverás el favor cuando te lo pida. ¿Trato hecho? Trato hecho. Yo lo sé porque Olga me lo dijo y ella es la guardiana del club. ¿Eres amiga de la guardiana del club? Sí, pues resulta que a las dos nos encanta Happy Dreams Ponies. Genial. El club secreto se está reuniendo en el cobertizo para bicicletas. ¿Hay algo más que deberías saber? Hay una contraseña súper secreta. Espera, ¿cómo una contraseña puede ser súper secreta? Golpéame. Así es como las llaman. No conozco la contraseña de todos modos. ¿Cómo puedes no saberlo? ¿No puedes preguntarle a Olga? ¿Cómo entra ahora? No lo sé, pero sí que se me ocurre quién podría saber la contraseña. ¿Quién? Brad Chase. ¿Y quién es Brad Chase? A casi todas las chicas de la escuela les encantaría hablar con él. Pero a mí no. Es aburrido y no es mono en absoluto. Suena genial. Creo que Brad está por la cafetería durante el almuerzo. Gracias por la información Ruth. Creo que iré a hablar con Brad. Habla con Brad. Encuentra Brad y consigue la clave. ¿Dónde estás? En la cafetería. Dijo que estaba en la cafetería. En la cafetería. Brad. Brad, Brad, Brad. ¿Sos vos, Brad? Necesito hablar contigo sobre algo. Tengo cosas mejores... Tengo cosas mejores por hacer, niña nueva. No Vas a hablar conmigo ¿Por qué habría de hacerlo? Porque este ha sido el peor día de mi vida Y no voy a quedarme aquí A esperar que empeore aún más Solo por culpa de unos críos Demasiados guay para la escuela Pues bueno, ¿qué quieres? No estás enfocado conmigo Y no me ignoras como todos los demás Enfadarse no es sano Y no me importó que se prohibiera el juego No fue mi culpa que se prohibiera Bueno, espera, ¿qué? ¿Por qué? Nunca he jugado eso Entonces, ¿juegas powerpets o no? Ahora estoy bien confundida Comencé a jugar ahora porque está prohibido ¿Mi partida contra Bruce te pareció divertida? No juego por diversión Se nota que nunca has derrotado a un Humungopump Mejorado con una carta inicial letal Pero sigo sin pillarlo ¿Para qué juegas entonces? Digamos que los maestros apestan más que powerpets Bueno, técnicamente es cierto, supongo Y ahora que powerpets le hacen fadar Claro que me apunto La idea es que los niños jueguen a sus espaldas Es... No sé, como un club secreto Esto seguro que le haría arrancarse de los pelos Dime la contraseña Por favor, dime la contraseña Por favor, dime la contraseña Por favor, dime la contraseña ¿Qué contraseña? No juegues conmigo Sé que la sabes ¿Por qué alguien me dijo que alguien Conoce a alguien que te la dijo? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Dijo qué? La contraseña, atontado No sigas No conozco la contraseña Pero, pero Oiga Le dan una carta A la... Le dan una carta Al terminar cada día Si no se lo cuentan a nadie Ah, ok Gracias a todos, Montura Escucha, tengo algo que... En serio Pero no me digas que conoces a otra persona Que sabe la contraseña No Tengo una pista Una pista Pero no puedes rascar Pero los rascan ¿Eh? Y eso que se supone que quiere decir Es una pista para descubrir la contraseña Llevo todo el día dándole vueltas Gracias, Brad Pensaré en ello Habla con Olga Cerca de los soportes para bicicletas Vamos con Olga Los soportes para bicicletas Calculo que están por acá Soportes para bicicletas Hola Excelente Soportes para bicicletas La entrada, claro Bien Buen punto Olga Olga Vamos Con pistas Tras pistas Hola Oiga, Olga ¿Qué quieres, chica nueva? Quiero entrar Ni me fijó otra opción Y no marees La perdís Sé que hay un club secreto De PowerP Chitón Aunque hubiera un club Que no lo hay No dejaría entrar a cualquier crío Escucha Si quieres entrar Primero necesitarás Un maestro Un profesor rápido Actúa con naturalidad No Nada Con nada Con nada Se ha ido Eso ha sido brillante Bien pues Contraseña Rascador Guay Venga, entra Tenía algo que ver Con rascar Estás dentro Ahora hablas con Justin Si Estoy en el super club Mega secreto En el lugar De las bicicletas Super duper secret Mega mutant Power Pets Tournament Con un globo O sea que Menos secreto Con quien te va a hablar Con Justin Para entrar al torneo Esto va a ser un torneo Me encanta Entonces el club Es un torneo secreto De Power Pets Una montaña rusa De duelos impresionantes El desafío definitivo De un jugador Y su mazo Entra Solo cuesta dos cartas comunes Inscríbeme Puedo llevar todo lo que quieras Las cartas Son los premios Para los ganadores Tienes razón Dale a Justin Dos cartas comunes Para participar del torneo Ahora apágame No estoy hecho de cartas Just Dos cartas comunes Dos cartas comunes Dos cartas comunes Madre suya La única carta común Que tengo Acá está Estas son cartas comunes Uy me va a doler en el alma Bueno le voy a tener que dar Esta Añade objetos De tu colección Para intercambiar Madre suya ¿Qué la tengo que sacar De los mazos primero? Pero No entiendo Si hay que sacarla Del mazo primero Bueno Esa se la voy a dar Ok Y la otra Tendría que ser Una de estas Cuando un ciervo enemigo Es destruido por daño letal Por cada uno de tus ciervos letales Causa dos daño El campeón amigo Esta no Es muy buena Porque quiero hacer algo Con letalidad Las buffian no Esta enjambre Calculo que le voy a dar ¿Esta cuál es? A ver Oiga Paladín Revancha Roba dos cartas Es de Paladín Está bastante bien Esto Bueno Vamos a darle Esta O la de la rata La de la rata Que es de enjambre Si Voy a dar la de enjambre Que no la había jugado De la enjambre Para 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 Primero tendría que Vuelve cuando esté lista Por luchar Si ya sé Pero para que Tengo que gestionar El mazo Esto va a ser gestión De mazo ¿Cuál era el que tenía acá? Acá no Editar mazo Pero la tengo afuera Esa carta ¿No es común? No tengo dos cartas comunes Me estás cargando La única carta común Que tengo es esa Está fuera del mazo esta Excepto que lo ponga adentro A ver Vamos a eliminar Esta del mazo Sí, eliminar siempre esa Cerrar Cerrar Tengo dos cartas comunes Sí, sí, sí Sí, sí Quiero romper todo Pero no son comunes Filtro común Es la única carta común Que tengo Claro Ok, entendí el punto Tengo que conseguir una carta más Para poder entrar entonces Bueno Vayamos a buscarla Entonces la carta Donde podemos hacerlo Acá tenemos un intercambio Con Kirk Por ejemplo Vamos a conseguir Una carta de intercambio Con Kirk Por una golosina Que todavía creo que tenemos ¿Dónde está Kirk? Acá está Una golosina Por una carta común ¿Cómo sé si la carta es común? Ciervo común Esto Negociar Listo Ya está Tengo lo que necesito Vamos al club Vamos al club Soporte para bicicletas Vamos al torneo Sí, sí, sí Sí, sí Ahora sí Listo Negociar Estas cartas son Bastante Decentes Supongo Preparado para tu primera partida ¿Cómo funciona esto? Puedes jugar tres rondas Luchando contra los mejores Campeones de Death Day Si pierdes una ronda Te vas Las cosas son muy simples En serio ¿Cuánto dura el torneo? Solo hoy Ok Que De lo contrario Podremos ser atrapados ¿Qué te tiene Debe ser atrapado hoy? En realidad Quiero mucho realizar Un torneo Yes Ah, pues bien Espero que no seamos atrapados ¿Qué obtengo si gana? Si le ganas a todos Te nombrará campeona Del Ultra Ultimate Power Pets De la primaria Death Day Wow Además Por cada partida que ganes Obtienes una carta Muy bien Sé que lo hago Y estoy lista para jugar Se lo quedo Y estoy lista para jugar Excelente Primero te enfrentarás A Lizzie Acercaros Y que comience el duelo Derrota a Lizzie Ay Estoy muy nervioso ¿Dónde está Lizzie? Oh Mirá Con las cajas y todo Hola Jess Entonces ¿Eres la primera retadora? Sí Pero descuida No seré demasiado duro contigo ¿Demasiado dura conmigo? De que te ríes Vamos a comprobaros De qué pasta estás hecha Estoy hecha de Pura Victoria al 100% Soy mitad estrategia Y mitad inteligencia Y mitad terror Soy mayoría Mini pizzas En este punto Así como 100% de comida Para mi campeón Eso habrá que verlo Vamos allá Me encanta Los agites Uh Tiene Me convencerá A jugar letalidad No les voy a mentir Pero tengo Cero cartas De letalidad Tengo Esta Y solo estas Para eso Prefiero jugar Mi bufía Contra su bufía Que por lo menos Tengo dos Y tengo Dos paladines Vamos a jugar bufía Seleccionar más Empezar batalla Carpocalypse ¿Cómo te atreves a entrar En la guarida De los bufians? Te arrepentirás De este día Serás derrotado Por la valentía De mi ejército De ciervos Precious Empieza Lissi Lissi ¿Por qué empieza Lissi? ¿Quién le dio permiso? ¿Y por qué no tengo Una carta de uno? Acá está Sí tengo Menos mal que empezó Lissi Cuando desplegas Un ciervo Con ataque mayor Cierto Toma Te voy a pegar Me pega No me conviene Uh Si juego una carta Ahora soy pollo Porque soy Esta soy mayor Así que me va a dar Me va a activar esto ¿No? Excepto porque No hay ningún enemigo Me la activo Mal jugada Entonces Oh mira que bien Juega esa carta De letalidad La bronca Que me da Excepto que Le juego una de carga Y lo mate Excepto que Le juego una de carga Y la mate Porque vale 5 horas de carga Esta vale 1 Esta 3 Pero todavía No la puedo jugar Eh bueno Puedo jugar Otro poline más Puedo jugar una de carga Puedo pegar ahí Puedo pegar ahí No sé si fue La mejor decisión Puedo pegar ahí Ay Tiene letalidad Soy un paquete Es letalidad Cuando lo atacás También Que bronca Bueno Aprendiendo Aprendiendo Estoy nervioso Por el torneo Eso es lo que pasa Otra carta más De letalidad ¿Tenés en serio? ¿Qué puedo inventar acá? Y no La verdad No podía hacer mucho más Tiene letalidad Perfecto Se le habilita Que me pegue con precios No estamos tan lejos Pero tiene una de carga Me estás cargando Y cuando desplegas Un ciervo con 4 De ataque o más Tu campeón gana más 2 No, no, no Me está partiendo la cabeza Decí que se murió Bueno Lo primero que voy a hacer Es pegarle acá Lo segundo que voy a hacer Es jugarle la de carta Y pegarle Pero tiene 3 Es fuertísimo Ese campeón Me juego una de carta Es muy fuerte Me convierto en mega Sácame un paladín Igual no puedo tener Más cartas de letalidad Por favor Que no tenga más cartas De letalidad 6 Saca 5 Y tengo alguna Que tenga 6 Ninguna Pero Me como 5 No, no, no Me voy a 10 No quiero comerme 5 Bueno Le saco Buah Esta lo puedo usar Para definir En realidad No quiero que me pegue De vuelta con 5 Buah Ah, es claro Ah, pero solamente un turno Menos mal Menos mal Menos mal Igual se convierte en mega Saco una cabecita de rata Una de carga Tengo 6 Puedo jugar 6 Puedo jugar una cabecita de rata Con una carga Saca 6 Esto 6 Saca Pero tengo un paladín Así que yo le puedo pegar Y sacar diferencia, ¿no? Ya estamos 12 y 11 No le voy a pegar con este Voy a usarlo para tanquear Y que devuelva 4 de daño Lo cual es muy bueno Bueno Hay una mutación ahí Que no me gusta nada Le maté una cabecita de rata Ojo que tengo una cabecita de rata Que saca 6, ¿eh? Usé 4 Bueno Bueno Le dolió, ¿eh? Ojo Ojo que le dolió Me saca un 4, 5 Yo tengo 2 No es el momento de pegarle Porque saca 4 El próximo turno Ya va a sacar 2 nada más Así que no le voy a pegar Y no me voy a comer 4 de daño acá El próximo turno Me puedo comer hasta 8 Y el próximo turno Meto un escondido Este no me lo pueden focusear Y de última tengo 5 de daño Ya gané Ya gané Ya gané Excepto que me juega unas cartas de carga O algo de eso Una Daisy me juega Listo Gané Gané Porque no tiene paladín Entonces ya estaba Con esto solo gané De hecho Primera ronda Adentro Guau Eres muy buena Jess Seguro que te alzas con la victoria Gracias Lizzie Lo haré lo mejor que pueda Bueno Ya que me has ganado ¿Qué tal un intercambio? Buena partida Ahora te enfrentarás a Megan Recompensas Si Me dieron una bufia Mira Cuando uno de tus siervos Destruye un siervo enemigo Y sobrevive Tu siervo gana más 3 de ataque Me encanta Una mutación Vamos a meterla en el mazo Vamos a meterla en el mazo ¿Dónde estás? Cartas Editar mazo Las de escondido Funcionó No les voy a mentir Pero tengo masías de 3 ¿No? La esfinge al final Te gana O sea Esta cantidad está bien Voy a sacar un gato Y voy a poner esta mutación Creo que puede ser worth eso Damas y caballeros ¿Quieren saber cómo sigue el torneo? ¿Quieren saber si en las semifinales de este torneo Cómo me va? Vean el próximo capítulo Lo que va a ser en esta semana De Cartopocalypse Adiós 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 Adiós